No nos vamos a poner a discutir ahorita, que estoy tan contenta, porque estás libre, porque... Porque estoy al lado de los seres que más han. Y bueno, por supuesto, porque doña Agatha está detenida y sin escapatoria. Y eso es lo mejor de todo. No, lo mejor de todo es que estamos juntos y que nos espera una vida maravillosa. Eso es lo mejor. Lo lamento, pero no puedo decirle cómo conseguimos el video. Mi madre está convencida de que yo se los di. ¿Por qué? Si usted no lo tenía. ¿O sí? No, por supuesto que no, pero eso piensa ella. Me culpa de su desgracia. No quiere volver a verle, ella se me duele. Lo lamento. Si usted tuviera la amabilidad de aclararle que yo no tuve nada que ver con ese asunto, se lo agradecería muchísimo. Esa infeliz inspectora Godoy. Oye, ¿qué más le da? ¿Qué le importa? Ha tomado mi caso como algo personal. Parece hermana de Natalia. No se arriesgue a entrar a la cárcel. Estando mal, doña Agatha. Allá no van a tener consideraciones con usted. Tiene que estar fuerte. Lo más recuperada posible. ¿Por qué me hacen esto a mí, doctor? ¿Por qué? Yo siempre he sido una mujer cristiana. No es justo. No es justo. Bueno, mamá. Ya me voy. Tu médico me dijo que solo podía estar por un momento. Un beso. No quiero que me beses. Todas aquellas personas que besan a Natalia no pueden besarme a mí. No quiero que me infectes. Mamá. Es la verdad, Alfredo. Yo sé que tú la tratas con cariño. ¿Qué la quieres? Es más, no me extrañaría pensar que también te acuestas con ella. Papá, somos personas normales como cualquiera. Claro. Al menos eso quieren pensar, papá. ¿Sabes qué? Creo que fue un error haber regresado a la casa. Pues si a ti no te importa tu madre. Es que me importa más de lo que crees. Pero entre tú y yo no puede haber ningún tipo de comunicación. Es que yo represento todo lo que tú rechazas y viceversa. No sé cómo voy a hacerlo, Karen. Pero voy a salir de aquí mucho antes de lo que todos se imaginan. Natalia me dijo que no va a mover un solo dedo para perjudicarte. Y yo se lo agradezco. Pues yo no. Yo no porque Natalia ha sido la única culpable de todas las desgracias de mi vida. Y tarde o temprano no lo va a tener que pagar. ¿Por qué insistes en seguir tan llena de rencores absurdos? ¿No te es ya suficiente con lo que está pasando? El rencor es lo único que me sostiene. sin este odio que siento hacia tantos. No tendría nada en esta vida. Ay, Denise, pues ya lo pensé bien. Y creo que sí voy a aceptar la oferta de irme a estudiar lejos. ¿Y eso? Pues es que... Mira, no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar en el departamento de Luis. No soy bienvenida en ninguna parte. ¿Cómo? ¿Tan mal demostrado estos días que has estado aquí? Ay, no, Denise, no. Claro que no. No, obviamente no, pero yo sé que se está en el incómodo. Claro que no, Luis. Ya llegamos. Ay, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y todo? Muy bien. Contentísima, imagínate. Hola. Hola, Luis. ¿Te acuestas con la madre y también con la hija? Alfredo, qué asco. Pero claro, las dos están cortadas por la misma tijera. Mamá, te suplico que por favor no digas esas cosas. ¿Ok? Claro, claro, pero... pero Natalia... Natalia, ella, ella es la peor de todas. Tamaña piruja. Mejor seguimos platicando otro día, mamá. Mejor es que no regreses porque no quiero volver a ver a nadie. Eso sí, te encargo que le digas a la piruja que esta vez ganó. Pero dile también. Dile. Que le deseo que sea la mujer más infeliz que existe sobre la tierra. Y dile a esa malnacida que la odio con todas mis fuerzas. Y que le pido a Dios o al otro que acaben con ella. me dices que se llama Agatha. En este momento está internada en un hospital pero en cuanto la den de alta la van a traer por acá. Y tú por supuesto quieres que le den un trato preferencial. Así que no le dejaron lo que se dice de un solo mueble. Como lo oye Solovich. Anoche tuve que dormir en el piso. ¿Y por qué no se fue a un hotel? ¿Por qué no llamó a la policía de Ingrid? Porque estaba completamente borracho Solovich. Pero no te preocupes mañana compro un colchón. ¿Estás seguro que fue el señor Marcelo? ¿Y quién más? Pero eso es lo de menos. Lo importante es sacar a mi mamá de la cárcel. Creí que iba a estar muy feliz. Pues no lo estoy. No puedes hacerme esto a mí, virgencita. Yo siempre te he prendido tus velitas. Siempre. Líbrame de la cárcel, virgencita. Yo te prometo ser muy, muy bonita. Muy bonita. Oye, el que está cambiadísimo es Ricky. Bien amable se portó conmigo. Estoy bien agradecido. Pues me da gusto por él. Aquí está tu chocolate. Y Freddy. Fue a ver a Elena. Bueno, yo quedé de verme con Lisa, la madre del hijo de Gary. Me gustaría que me acompañaras a si la conoces. No. No, me gustaría que... Ve, mamá, ve. Si yo platico con Gloria, yo conmigo. Mi amor, yo creo que sería bueno que fuéramos así y los niños pueden platicar a solas. ¿No? Está bien, está bien. Oye, la abuela va a estar en la misma cárcel con Inés, ¿verdad? Supongo que sí, ¿por qué? Imagínate lo que se va a armar. ¿Qué? Ahí va a correr sangre. De todos modos tengo que darle dinero al cuate que protegió a Luis. Por eso no va a haber ningún problema, Ricky. Mi papá se va a encargar de traértelo. Lo más importante es que tu papá vea lo del matrimonio. Me urge.